Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. He trabajado muchos años en grandes empresas y hay que ver cuál es el papel, mejor dicho papel, la aportación de valor de la agencia en toda esa cadena. Y hay que ver, yo he probado, probé en su momento, con y sin agencia, y la verdad es que obviamente sin agencia es muchísimo trabajo, esa parte de la aportación de valor es obvia, pero al final los resultados son mejores, porque tienes una relación mucho más directa. No puedes, siendo un gran anunciante, no puedes tener una relación directa con N medios, porque morirías en el intento. Pero está claro que cuando hay relación directa hay menos intermediarios, pero por lógica, no por criticar a nadie, sino por puro sentido común.